FUNDACIÓN CARLOS CELIM de la Universidad de Anáhuac y del Museo Sumaya con quienes colaboran en estos cursos. Te damos la bienvenida agradeciéndote tu tiempo sobre todo en tu agenda que sabemos que es ciertamente muy complicada y aunque la mayor parte del público te conoce voy a dar dos, tres pinceladas de tu muy amplio currículum. Por otro lado quiero decirles que la doctora también tiene en su página en el sitio de internet con su nombre, ¿verdad? Y ahí es donde pueden ver ustedes las publicaciones que ha realizado etcétera, etcétera. Yo simplemente diré que es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinadora académica del Instituto José María Luis Mora, directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Internacionales, desde luego también directora del Archivo General de la Nación, cómo no recordarlo Patricia, tantas cosas que hicimos juntos. Y fundadora y directora del Museo de la Mujer que quienes no lo conozcan se los recomendamos enormemente porque de verdad en primer lugar es un museo único en el país y segundo el sitio, el lugar donde se encuentra cómo atrae enormemente a un público de esa zona del Centro Histórico y además de que tiene librería, tiene publicaciones, en fin, una gran obra sobre todo en nuestros tiempos de la importancia de la historia de la mujer y desde luego consejera del Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim que te vuelvo a agradecer nuevamente tu tiempo y pues sin más yo creo que con esta conferencia que lleva por título La Coronación de Iturbide pues te escucharemos con gran gusto y les recuerdo que a todos los participantes apaguen sus micrófonos para que no se distorsione el sonido. Bienvenida doctora Patricia Galena y muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Ramos y pues lo felicito por su labor al frente del Centro de Estudios de la Fundación Carlos Slim porque pues estos cursos creo que pues son todo un éxito y la verdad es que todas las personas quieren saber conocer su pasado conocer su historia y esta es una forma pues magnífica como nos decía el doctor Ramos todas y todos desde su casa poder tener estos cursos además vinculados con temas pues muy relevantes como es el de la coronación de Iturbide que justamente pues se llevó a cabo hace 200 años entonces es el bicentenario de la coronación de Iturbide. voy a compartir vamos a compartir pantalla para pasarles una PowerPoint que nos ayude a seguir pues el hilo de mi participación lo que quisiera yo destacar primero es que pues México vivió pues 300 años los 300 años de vida colonial bajo el régimen monárquico y también pues la en la época prehispánica también había organizaciones monárquicas en nuestro país y bien hubo unas ciudades estado mayas en términos generales se habla de organizaciones imperiales como el imperio mexica veamos que el inicio del proceso de la independencia y creo que es importante empezar por aquí para saber cómo se llega a la coronación de Iturbide pues se da por la crisis que sufre la monarquía española y pues me imagino que ya recordarán algunas o algunos cómo se gestó esta crisis pero cabe decir que la aristocracia española veía con muy malos ojos a Manuel Godoy que era pues de origen pues modesto digamos y que fue cuestionado por la aristocracia española que va a promover que el hijo de Carlos IV Fernando VII le quite la corona a su padre para deponer desde luego a Manuel Godoy personaje que tenía ciertas ideas pues ilustradas que eran cuestionadas por la aristocracia española y aquí les puse un párrafo de lo que escribió Carlos IV a Napoleón Bonaparte en 1808 hablando de cómo lo habían forzado a renunciar y que por ello se ponía y ahí están sus palabras textuales a mí me parece muy importante siempre darles a conocer los documentos de los protagonistas de la historia del proceso que estamos estudiando porque es la mejor forma de comprender dicho proceso entonces ahí ven ustedes como el rey de España le dice a Napoleón que es un aliado y que se subordina totalmente a lo que él disponga tanto para la familia como para sus vasallos entonces esto es importante porque casi siempre se piensa que Napoleón primero intervino pues como un acto más imperialista digamos para someter a España pero se omite que fue invitado que fue que le fue solicitada su intervención por el propio Carlos IV hubo las reuniones de Bayona y pues ahí Fernando VII le regresa la corona a su padre y su padre se la da Napoleón y Napoleón designa a José Bonaparte aquí hay que señalar que hubo un grupo que fueron llamados después los afrancesados que estuvo de acuerdo con José Bonaparte y con la constitución otorgada de Bayona Torio Español esto también es algo que suele omitirse los independentistas por otra parte se oponían a la intervención francesa y quieren guardarle el trono a Fernando VII y qué pasa pues en todas no vamos a hablar de lo que pasa en todas las posesiones españolas en América pero sí en la nueva España que pues se reúnen juntas y viene después de estas juntas la idea de que si el rey falta el pueblo no como dijo textualmente el síndico del ayuntamiento Francisco Primo Verdad y de ahí pues se piensa en la necesidad de que se reconozca la concepto el concepto de soberanía popular que venía desde Rousseau desde la ilustración de Juan Jacobo Rousseau y esta idea de que la monarquía se debía de guardar para Fernando VII va a empezar a olvidarse aquí hay una carta de Allende donde Allende le dice a Hidalgo que hay que guardar pues encubiertas las miras porque de libertad porque los indígenas no entienden lo que es la libertad y que se debe de seguir haciéndoles creer que se va a guardar el trono a Fernando VII sin embargo tenemos que hay grandes diferencias entre los proyectos de Hidalgo y de Allende como todos sabemos pues Hidalgo rebasa Allende y toma el liderazgo del movimiento y va a encabezar una revolución popular esto es muy distinto a lo que pasó en Sudamérica en Sudamérica lo que sucedió es que fueron los militares criollos que como ustedes saben compraban esa posición y eran hijos pues de ricos peninsulares los que van a encabezar los movimientos independentistas mientras que en la Nueva España se va a dar un un proceso distinto porque se va a desencadenar un movimiento social en el que participan todos los grupos de la sociedad estratificada racialmente de la Nueva España se va a abolir la esclavitud por lo tanto participan los esclavos desde luego también se van a suprimir las castas también participarán las castas y los indígenas y mientras Hidalgo quería aprender a los realistas y mandarlos a España Allende quería formar un ejército como los que se formaron en Sudamérica y tomar la ciudad de México tenían grandes diferencias finalmente Allende a los cuatro meses del movimiento le quita el poder a Hidalgo y lo trae en calidad de prisionero cuando son ambos aprendidos y ejecutados mientras que Allende seguía teniendo tendencias monarquistas Hidalgo se planteó ya abiertamente la república dejó de mencionar a Fernando séptimo y no solamente esto sino que en Guadalajara estableció un gobierno nacional mandó retirar la efigie del rey de España y lo declaró palacio nacional en lugar de palacio real pero como sabemos pues Hidalgo va a ser ejecutado y quien continúe el movimiento será su discípulo José María Morelos hay que recordar que Morelos es un mestizo inclusive es un mulato y hay una correspondencia publicada por un querido maestro mío el doctor Ernesto Lemoan Villicaña que se dio a la tarea de publicar la correspondencia entre Morelos e Ignacio López Rayón y mientras Ignacio López Rayón sigue la línea de Allende hablando de Fernando VII y de un régimen monárquico Morelos le contesta que la monarquía está muy bien para la vieja Europa pero que las naciones americanas deben organizarse en repúblicas y va a proceder a hacerlo él si logra reunir al congreso en 1814 el congreso de la Nahua y en el discurso que le había hecho Carlos María de Bustamante donde todavía Bustamante mencionaba a Fernando VII Morelos Lotacha y deja de mencionar a Fernando VII presenta los sentimientos de la nación que son principios constitucionales ya para que se establezca una república y aquí vamos a tener que la primera constitución de México el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana va a establecer un gobierno republicano en donde pues la soberanía recae en el congreso que es el que va a nombrar un ejecutivo colegiado y al tribunal de justicia sin embargo pues tiene vigencia y eso es muy importante decirlo porque ha habido inclusive constitucionalistas que le han restado importancia a esta constitución que yo les recomiendo que lean porque es impresionante de lo bien hecha que está hay que pensar que era un puñado de 19 diputados perseguidos por los realistas que nos dejaron una constitución con 242 artículos con su parte dogmática de principio su parte orgánica para el funcionamiento del gobierno a sabiendas de que era una constitución provisional en tanto se liberaba a toda la América Mexicana es la primera vez que se va a utilizar ya el nombre porque Hidalgo había hablado de la libertad de la América septentrional y en la constitución de 14 se habla de la América Mexicana pero pues solamente tiene vigencia de un año pero si tiene vigencia y yo he tenido en mis manos los documentos del Tribunal de Justicia de Ario de Rosales y de sus veredictos y demás que están en el Archivo General de la Nación pero cuando pues es ejecutado Morelos en 1815 se va a desintegrar el movimiento y pues pronto se van a ir controlando por el ejército realista los diferentes focos insurgentes en la siguiente lámina vemos pues como el periodo de resistencia fue muy largo fue de 1815 diciembre el 22 de diciembre ejecutan a Morelos hasta la consumación que se va a dar en septiembre de 1821 entonces todos estos años pues hay diversos focos que unos van siendo controlados pero otros aceptan el indulto y hay los que siguen en pie de lucha y que son más preocupantes para el gobierno virreinal porque estaban cerca del puerto de Acapulco como es el caso de Vicente Guerrero es otro mulato de sangre negra y que se había unido a Morelos en las fuerzas de Hermenegildo Galeana y cuando fueron ejecutados los primeros independentistas él siguió en pie de lucha no aceptó el indulto que le fue ofrecido y cuando pues ve que solo no podría consumar la independencia es muy importante destacar que Guerrero es el primero que escribe a los realistas a que era el encargado de la zona sur el comandante por una parte a Carlos Moya que dependía de Gabriel Armijo para invitarlos a que se sumen a la independencia cosa que rechaza este antecedente es importante y que pasa después en España que vemos en la siguiente lámina pues que Fernando VII cuando Napoleón I pues ya pierde el poder después de las seis coaliciones que se organizaron de las monarquías en su contra pues Fernando VII regresa a España y en su ausencia se había hecho una constitución liberal en Cádiz en 1812 y cuando queda pues libre Fernando y recupera su trono pues lo primero que va a hacer es derogar esta constitución y restablecer el régimen absolutista esto lo hace en 14 pero en 1820 hay un levantamiento de Rafael de Riego que obliga a Fernando VII a reestablecer la constitución liberal e incluso se suprime el tribunal de la inquisición esto tiene desde luego repercusión en pues la nueva España en donde pues nos encontramos con que quedaban muy pocos focos insurgentes de los cuales el más importante era el de Guerrero y entonces tienen lugar las reuniones que se conocen con el nombre de conspiración de la profesa encabezados por el canón Igoman Matías Monteagudo y José Tirado ministro de la inquisición y otras personajes no se sabe todos los que participaron porque eran reuniones secretas y por lo tanto no hay un registro de las personas que participaban pero le plantean al virrey Apodaca que tome el poder en tanto Fernando VII recobra su autoridad y suprime la constitución liberal de Cádiz o bien se traslada a América a gobernar desde la nueva España pero para ello bueno como habían hecho los los Braganza ¿verdad? que se vinieron de Portugal a Brasil pero para ello era necesario pues acabar con los últimos focos insurgentes y por ello se designa a Iturbide les he seleccionado algunos párrafos muy importantes de Lucas Salamán el gran ideólogo del partido conservador que escribe una biografía de Iturbide y donde da cuenta de estos hechos y como él fue pues testigo presencial de los mismos su pluma y pues además con su vocación de historiador y también sus dotes de estadista sus trabajos tienen una un gran valor para todos los historiadores él pues da cuenta de cómo Monteagudo pues hizo esta propuesta a Apodaca y se le hizo ver que se había presionado a Fernando VII a aceptar esta constitución liberal Agustín de Iturbide quien era y qué pues situación tenía bueno él era un militar realista criollo que se había caracterizado pues por sus acciones sanguinarias en contra de los insurgentes el propio Lucas Salamán que es un crítico de Hidalgo escribe que era había sido severo en demasía con los insurgentes y que esto había hecho deslucir sus triunfos por su crueldad y ansia de enriquecimiento y que hubo acusaciones que hicieron que lo relevaran del cargo bueno pues en efecto Iturbide había participado en diversos hechos muy significativos en el levantamiento de Gabriel de Yermo cuando apresa al virrey Iturrigaray por sus simpatías con los síndicos del ayuntamiento entre los cuales Primo Verdad va a ser pues asesinado en la cárcel del arzobispado Iturrigaray se le deporta a España y después también participa en la batalla de Monte de las cruces que fue otra de las causas de separación entre Hidalgo y Allende porque mientras Allende quería seguir adelante y tomar la ciudad de México Hidalgo decía que no había municiones y en efecto pues además ya el ejército de Calleja estaba próximo a llegar para defender a la ciudad capital del virreinato después ascendió Calleja lo asciende por lo exitoso de su combate a los insurgentes y le dan el control militar de Guanajuato derrotó a Morelos y Turbide pero después fue derrotado por López Rayón y las acusaciones a las que se refiere a la man en su texto son las del cura Antonio Lavarrieta que lo acusa de haber monopolizado el comercio de la localidad saquear propiedad privada y por lo tanto Calleja lo destituye por pues esta acusación de malversación de fondos y abuso de autoridad pero cuando viene pues toda el plan de la profesa es nombrado comandante del ejército del sur para terminar con Vicente Guerrero y pues primero él creyó que era fácil poder pues acabar con este insurgente pero aquí que Guerrero pues había sido arriero igual que Morelos conocía como la palma de su mano en la sierra intrincada sierra de Guerrero el estado que hoy lleva su nombre y entonces pues no lo podía derrotar y ante semejante situación decide negociar con él aquí hay un par de párrafos de sus cartas pues primero lo invita a que ya pues deje las armas que el congreso de la península va a declarar a todos hijos del país ciertamente esto pues es en la constitución de Cádiz reformada después de que en 1820 se vuelve a poner en vigor pero pues ya era muy tarde porque ya llevaban 10 años de guerra y este después Iturbide le dice que le dará con mucho gusto un abrazo por eso se ha hablado del abrazo de Acatempan que nunca hubo tal porque Guerrero no asistió a la reunión de Acatempan fue uno de los Figueroa que el mismo Guerrero envió y después se reunieron en Mazatlán al sur de Chilpancingo para firmar un armisticio pero no se tiene noticia de que haya habido nunca semejante abrazo aquí pues Guerrero acepta el plan de independencia de la América septentrional que vemos en la siguiente lámina que es el que conocemos con el nombre de plan de iguala aquí qué es lo que pasa pues que el turbide hace su propio plan ya no es el plan de los señores de la profesa no es tampoco desde luego continuar con el plan insurgente sino es el propio plan que conocemos no sólo con el nombre de iguala porque fue donde se promulgó sino con el de las tres garantías de los colores que lleva nuestra bandera independencia religión y unión y en esta la proclama del 24 de febrero de 21 sino que es cuando se da este plan pues ya se establece que no reconoce ni depende de España ni de nación alguna el plan de iguala consta de 23 artículos aquí les puse nada más los más destacados está el artículo cuarto en el que pues se ofrecerá la corona a Fernando séptimo o a otro miembro de su dinastía o de otra casa reinante y aquí textualmente dice para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados funestos de la ambición es artículo cuarto todas y todos lo pueden ver porque está en línea en el artículo quinto establece que habrá una junta mientras se reúnan las cortes y que esta junta se llamará gubernativa y que se compondrá de los vocales propuestos al virrey dense cuenta o sea esta es una transición como la que hubieran querido los síndicos del ayuntamiento en 1808 en 1808 estaban planeando una transición a la independencia en forma pacífica con la participación del virrey Iturrigaray que fue depuesto y este Hidalgo lo dice en su juicio que este los propios peninsulares con Gabriel de Yermo que era el más rico comerciante habían roto el orden establecido por la corona española al aprender a Iturrigaray y deportarlo a España y esto en 1808 y que de ahí bueno pues ya vienen las conspiraciones y la guerra insurgente entonces pues el virrey participaría se pues se gobernaría interinamente por esta junta en tanto llegaba el rey y si Fernando VII no se resolvía a venir pues la junta o regencia mandaría en nombre de la nación mientras se resolvía a quien debe coronarse dice textualmente el artículo octavo el artículo 14 se habla de que el clero conservará todos sus fueros y que pues mientras se reúnen las cortes y se da una constitución se impartirá justicia de acuerdo a la constitución española de 1812 dense cuenta que en esto pues no estaba obrando de acuerdo o sea hizo un plan en el que consideraba que daba pues a los insurgentes pues el ya la independencia y a los antiguos peninsulares pues que se conservaba la monarquía que se traería a Fernando VII o alguien de su casa reinante pero por otra parte la constitución de Cádiz estaría en vigor en tanto había una nueva constitución y las cortes serían constituyentes estaban pues después de haber promulgado el 24 de febrero de 21 el plan de Iguala resulta que en agosto llega el representante de lo que se ha llamado en la historia de España el trienio liberal cuando pues se obliga a Fernando VII a reestablecer la constitución de Cádiz y entonces el gobierno liberal designa a Juan O'Donohú capitán general y jefe superior político de la nueva España o sea no viene como virrey nótese porque erróneamente se le menciona como el último virrey pero no estaban gobernando los liberales en España y lo designan capitán general y jefe superior político entonces cuando llega y ve pues que ya se ha consumado la independencia puesto que los grupos antiguos grupos insurgentes pues se suman al plan de Iguala el ejército realista también se suma al plan de Iguala elaborado por Iturbide pues entonces decide reunirse con él y ambos firman los tratados de Córdoba en Córdoba Veracruz y ahí se establece que el gobierno que tenga esta América que ya se reconoce y ahí les puse artículo primero como nación soberana e independiente en lo futuro se llamará imperio mexicano y pues este imperio mexicano será un re establecerá una monarquía constitucional moderada se llamará reinar a Fernando séptimo a su hermano Carlos o a Francisco de Paula Carlos Luis y al final de todas estas invitaciones de los miembros de la casa reinante de Fernando séptimo va a decirse que si ninguno de todos ellos quería venir pues se designaría a quienes las cortes decidieran ese van a nombrar dos comisionados por O'Donohú que irán a España a entregar copia de este tratado a Fernando séptimo y pues si él no acepta que les diga a su hermano y a los infantes en el artículo octavo se establece que el propio Donohú será miembro de la junta gubernativa que nombrará una regencia en la que pues será formada por tres personas y ahí ellos serán los encargados del ejecutivo y gobernarán en tanto llegue el monarca y el propio Donohú utilizaría su autoridad para el retiro de las tropas españolas y en efecto pues se constituye la junta gubernativa como vemos en la siguiente lámina el ejército entra victorioso el ejército trigarante a la ciudad de México el 27 de septiembre de 21 y el 28 se instala la junta compuesta por 38 miembros que eran todos miembros del clero y antiguos realistas funcionó como poder legislativo instaló la regencia y convocó a elecciones de diputados pero no había en este grupo ningún insurgente esta junta provisional gubernativa terminará sus funciones el 24 de febrero del 22 y pues mientras tanto se señala que las nuevas cortes tendrán las mismas facultades que otorgó la constitución española española a las cortes gaditanas la regencia se va a designar también en septiembre de 28 esta regencia va a estar pues obviamente el que la preside es Iturbide estará Juan O'Donohú el propio Juan O'Donohú que después va a morir va a enfermar y muere y Manuel de la Bárcena que era miembro del alto clero José estos eran los tres titulares y dos suplentes José Isidoro Yañez Oidor y Manuel Velázquez de León que había sido secretario del Virrey Lizana y Beaumont nuevamente no hay tampoco ningún insurgente esta regencia pues es el ejecutivo provisional en tanto pues siguen adelante los trámites para pues formar al congreso se llama al congreso pero esto lo vemos en la próxima lámina resulta que en febrero claro que tardaban tres meses en llegar la correspondencia de Europa a América esto no lo saben en ese momento en febrero de 22 la corona española recibió los tratados de Córdoba y los declaró nulos e ilegítimos y obviamente repito sin saber esto se instala el congreso constituyente que originalmente tuvo 102 diputados y llegaron a sumar 156 la mayoría eran borbonistas había aquí sí algunos insurgentes de los antiguos insurgentes que ahora se les llamaba patriotas había republicanos estos antiguos patriotas eran republicanos y hay que decir que ni los borbonistas ni los patriotas simpatizaban con iturbide en el congreso el número de los iturbidistas era minoritario y lo primero que hicieron estos diputados fue establecer la soberanía del congreso y aquí pues Alamán nos habla de cómo pues eran contrarios unos y otros a iturbide quien no contaba con mayoría en el congreso cuando ya se sabe pues del rechazo los tratados de Córdoba en la siguiente lámina pues resulta que personajes que después van a tener también una importante participación en otras constituciones del inicio de la vida independiente de México como José Miguel Guridi y Alcocer reitera que debe de formarse una comisión para hacerle el ofrecimiento formal de la corona imperial de México a Fernando VII y a los príncipes de la casa de los borbones y se nombró a quienes iban a redactar el documento de ofrecimiento del trono que estuvo integrado por Rafael Echenique Juan Obregoso José Ignacio Espinosa y José María Faguag mientras estos pues señores estaban haciendo el documento para mandar una comisión para ofrecer el trono a Fernando VII en la noche del 18 de mayo de 1822 Pío Marcha sargento del batallón de Celaya hizo pues que hubiera un motín con la tropa y proclamó a Agustín I emperador de México esto pues a la mañana siguiente el 19 pues se reunieron obviamente los que fueron fueron los diputados y turbidistas y pidieron declararlo Antonio I emperador de México se tenía pues la duda de si había quórum porque bueno si eran 156 los diputados de este congreso pues nada más había 90 y él pues no estaban todos y el propio Guridi y Alcocer Lombardo Musquis Mangino pidieron que no se precipitaran que había que consultarlo con las respectivas provincias sin embargo pues no se quiso los y turbidistas no quisieron esperar más y pues de estos 67 estaban los 67 que eran y turbidistas estos se asistieron todos los otros no y entonces se votó el nombramiento de Antonio I con 15 votos en contra después de esto vino la ceremonia de coronación ah pero me gusta antes de que pasemos a la ceremonia de coronación me regresa por favor la la lámina me parece muy importante el texto de Alamán y se los quiero leer quedó pues nombrado don Agustín de Iturbide primer emperador constitucional de México como se nombraban los emperadores de Roma y Constantinopla en la decadencia de aquellos imperios por la sublevación de un ejército o por los gritos de la plebe congregada en el circo aprobando la elección de un senado atemorizado o corrompido estas son palabras textuales de Lucas Alamán entonces pasamos a la ceremonia de coronación se llevó a cabo en la catedral metropolitana en presencia de los obispos de Puebla Guadalajara Durango Oaxaca hubo salvas desde las ocho de la mañana hasta el anochecer y en el acto pues se mezcló el protocolo de tradición española con el de tradición francesa más francesa como había sido coronado Napoleón ahorita veremos una comitiva fue a recogerlo al palacio lo condujo a catedral en un desfile y el presidente del congreso el borbonista Rafael Mangino le colocó la corona en las sienes a Iturbide y este a su vez coronó a su esposa Ana María Huarte como Napoleón había hecho con la emperatriz Josefina pues se cantó el te deum se dio la misa y había hostilidades múltiples ya desde ese momento entre ellos los mazones antiturbidistas encabezados por el quiteño Vicente Rocafuerte aquí es muy importante también leer el texto de Lorenzo de Zavala sobre estos hechos porque Lorenzo de Zavala fue personalmente miembro de la junta instituyente la que va a nombrar Iturbide cuando disuelva al congreso y esto es lo que dice Zavala todo parecía una comedia se querían imitar las cortes de Europa tan desairado tan desaliñado tan desnudo tan cómico que parecía en cada acto en cada paso en cada ceremonia pues que los representantes tenían que recordar su papel es la descripción que hace Zavala del acontecimiento la oposición a Iturbide pues fue inmediata de hecho se había dado desde antes de la coronación ya había habido unos americanos ilustrados Ramón López Rayón hermano de Ignacio el que hizo los elementos constitucionales estaba descontento por la forma en la que se habían elegido a los diputados constituyentes y quería que hubiera una elección del pueblo que pudiera elegir con libertad a los diputados por otra parte los militares españoles fieles a la corona de España pues se revelaron con José Dávila a la cabeza para restrecer el dominio español hay que recordar que se quedaron atrincherados en San Juan de Ulúa hasta 1825 en que se les hizo pues rendirse y dejar esta posición pues tan importante por estar frente al puerto de Veracruz también hubo conspiraciones republicanas por ejemplo en Michoacán pues querían reunir otro congreso para proclamar la república esto desde agosto de 22 o sea al mes de que había sido la coronación y en agosto Iturbide mandó a aprender a diversos diputados que si eran partidarios de la república como Servando Teresa de Mier que era de los antiguos patriotas Carlos María de Bustamante José María Faguaga y José Joaquín de Herrera entre otros ante esto pues hubo otra sublevación en septiembre de Felipe Garza en Nuevo Santander en contra de las detenciones de los diputados y bueno pues la situación en el congreso era pues imposible para Iturbide porque pues le reclamaban todo los borbonistas le reclamaban no haberse esperado a que se fuera una comisión a ofrecerle el trono a los borbones los antiguos patriotas pues no estaban de acuerdo con que se hubiera presionado al congreso para declararlo emperador querían una república entonces ante todo esto lo que hace pues Iturbide es disolver al congreso pero aquí hay un texto de Lucas Salamán que también me parece muy interesante que pues puedan ustedes tener contacto con este testigo presencial de los hechos él habla de que este entronizamiento de Iturbide pues fue repentino y pues no era aceptado por la gente que los que lo habían visto como su compañero su subalterno o la clase alta y media de la sociedad que le habían visto como inferior o como igual no consideraban tan repentina elevación sino como un golpe teatral y no podían acostumbrarse a pronunciar sin risas los títulos de príncipes y princesas hasta aquí a la mano pues entonces ante esta difícil situación como les decía pues Iturbide decide disolver al congreso como vemos en la próxima lámina y lo sustituye por una junta instituyente integrada por 47 miembros del congreso disuelto entre ellos estaban Miguel Guridi y Alcocer Lorenzo de Zavala y otros como Francisco Puig o José María Covarrubias esto lo hace en octubre de 22 y pues se da también la orden de aprender a antiguos patriotas como probables conspiradores son aprendidos Guadalupe Victoria y Nicolás Bra y esta junta instituyente va a dar el reglamento provisional político del imperio mexicano que estaría en vigor y se encargaría de hacer una pues ella se llamaría a otro congreso hipotéticamente ¿verdad? porque pues ya no ya no se dio para hacer una constitución no era una constitución sino un reglamento provisional que establecía que quedaba abolida la constitución española y que el gobierno sería monárquico constitucional representativo y hereditario tiene 100 artículos en 8 secciones como les decía pues se va a suprimir ya la constitución de Cádiz la monarquía hereditaria todos serán mexicanos sin distinción la religión católica como única sin tolerancia de ninguna otra y el poder legislativo sería esta junta nacional instituyente encargada de elaborar el proyecto de constitución que ya nunca elaboró y el poder ejecutivo pues residía en el emperador el judicial en los tribunales y se conservaban los fueros para el clero regular y secular qué pasó en estos en el exterior en estos pues meses ocho meses que dura el primer imperio mexicano el efímero imperio mexicano pues que Centroamérica se va a unir al imperio en los diferentes provincias centroamericanas pues había también republicanos y monarquistas los de San Salvador o sea del Salvador eran republicanos había pues hubo diferentes intentos que empezaron a plantear la independencia desde 1811 luego en 1813 en Guatemala en 1814 otro movimiento en San Salvador y en 21 en Guatemala se va a nombrar a un capitán general acuérdense que era la capitanía general de Guatemala que simpatizaba ya con la independencia finalmente en 1821 se da el acta de independencia de la América central que incorpora a Guatemala Chiapas Comayagua San Salvador Nicaragua y Costa Rica y que rompen sus ligas con el imperio español y en enero de 1822 se integran al imperio mexicano solo en El Salvador pues se negaron a esta unión rompieron relaciones con Guatemala y ante esto pues va a mandar Iturbide al general Filizola para someter a los republicanos salvadoreños los derrota y finalmente El Salvador jura lealtad a México y al emperador pero pues cuando viene la caída del imperio pues la propia el propio Filizola va a reunir un congreso en Guatemala y se anula la incorporación de Centroamérica a México después el congreso de carácter liberal declara su independencia y establece una asamblea nacional constituyente y la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica conformada por Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua y Costa Rica solo Chiapas decidió mantenerse integrada a México después bueno se nombra ya un triunvirato Filizola regresa a México y el congreso mexicano reconoce formalmente la independencia hasta 24 cuando ya pues estaba por promulgar la constitución federal de la república en octubre de 24 hubo oposición externa también al imperio de Iturbide aquí les puse porque me parece que con ello queda muy clara cuál era la posición de Bolívar que si bien había nombrado a Miguel de Santa María un liberal mexicano al que había conocido en Jamaica Bolívar y lo nombró el representante de la Gran Colombia para que pues desde luego la Gran Colombia reconocía la independencia de México y Santa María como su representante vendría en busca del reconocimiento de la Gran Colombia firmar un tratado de amistad y comercio Santa María fue recibido oficialmente fue el único diplomático que había en el país con este carácter y no vio con buenos ojos pues la coronación de Iturbide incluso cuando fue invitado y se le iba a llevar con una escolta a catedral a la ceremonia de coronación él se pues rehusó a asistir argumentó que tenía enfermedad y no participó después de eso pues se tuvo conocimiento de que Santa María que era un liberal republicano pues se reunía en su casa a Mier a Iturbide Barría a Naya a otros republicanos que planeaban derrocar a Iturbide por lo cual el gobierno para que saliera del país una vez que el imperio fue derrocado hay un poco de interferencia por favor cerrar sus micrófonos América García se me hace que es que el micrófono por favor cerrarlo Rubén si lo puedes silenciar gracias adelante Patricia sí entonces le refería yo que pues cuando se tuvo noticia por el gobierno de Iturbide de que Santa María pues reunía a los republicanos que querían acabar con el imperio pues se le expulsó del país se le dieron seis días para salir pero justo pues va a ser el tiempo bueno después se cae el imperio y entonces obviamente se restablecerán las relaciones con la gran Colombia y será el primer país con el que México firme un tratado internacional firma el tratado de unión liga y confederación perpetua entre la república de Colombia y la nación mexicana y este tratado además nunca fue denunciado yo les decía a los colombianos que seguía en vigor porque pues jamás se se concluyó pero aquí tienen ustedes lo que Bolívar le escribió a San Martín que nos dice qué es lo que pensaba del imperio de Iturbide y dice lo siguiente si el gabinete español acepta el tratado hecho o sea se estaba refiriendo a los tratados de Córdoba entre Iturbide Yodono Hu y se traslada Fernando VII u otro príncipe europeo a México se querrá querrá España tener soluciones parecidas con los otros gobiernos libres de América por lo cual una situación así causaría alteraciones muy sensibles a los intereses de los gobiernos de América o sea desde luego reprobó en los tratados de Córdoba en los que se invitaba a Fernando VII a gobernar en México también hubo oposición por parte de Estados Unidos Iturbide nombró en septiembre de 22 a José Manuel Sosaya para que fuera al vecino al presidente James Monroe y buscar su reconocimiento y firmar un tratado de amistad y comercio y negociar un empréstito y también el apoyo en caso de una guerra con España y en las instrucciones secretas se le pide conocer la opinión de Estados Unidos sobre el imperio cuáles eran sus ambiciones en cuanto a límites qué establecimientos tenía en la frontera y dar un informe de sus fuerzas militares y navales antes de que fuera expulsado Miguel de Santa María de México buscó a Poinsett para tratar de que Washington no reconociera al imperio sin embargo Sosaya fue recibido por el presidente Monroe y también pues reconoció la independencia y antes de pues firmar cualquier tratado ni nada que se le pareciera mandó a Joel Robert Poinsett para que viniera como agente confidencial no era todavía ningún representante diplomático simplemente lo mandó para que Poinsett verificara cuál era la situación real del imperio Poinsett escribe y se los recomiendo es una lectura que les recomiendo sus notas notas sobre México donde habla pues de cuáles fueron sus impresiones de Iturbide y de su corte y aquí les pongo nada más una frase que pues había usurpado la autoridad y que su ejercicio del mismo era arbitrario y tiránico entonces desde luego y también habla ya eso no se los puse pero también habla de que le parecía pues ridículo a todo el protocolo que se había puesto para la corte etcétera etcétera ya sabemos que Poinsett regresará después ya como ministro plenipotenciario con facultades amplias para firmar tratados de límites y comercios por el presidente John Quincy Adams entonces con esa oposición externa e interna que ya hemos referido pues hubo una serie de levantamientos que rápidamente condujeron al fin del primer imperio Antonio López de Santana este personaje que será pues el que entre y salga del poder ejecutivo desde esta aparición en diciembre de 22 hasta que se vaya del país en 1855 al triunfo de la revolución de Ayutla pues Santana que primero había sido realista luego fue trigarante se unió al ejército de Iturbide lanzó dos planes el primero fue en Veracruz declarando la nulidad de la investidura imperial por haber forzado la voluntad del congreso posteriormente va a lanzar el plan de Casamata en el que se convoca a un nuevo congreso y cuando Iturbide manda al ejército trigarante al mando del general Echeverry para someter a Santana pues sea aquí que su propio ejército el ejército que había sido realista y después Iturbide pues se une a Santana ante semejante situación pues Iturbide restablece el congreso en marzo de 23 y bueno pues solamente para abdicar al trono unos días después el congreso en abril primero se le dejó salir etcétera pero en abril lo declaró traidor y fuera de la ley en caso de que se presentara en el territorio mexicano y enemigo público del estado en este él había estuvo en Europa y después regresó en julio de 24 pues azotó la marina y al desembarcar fue arrestado y condenado a muerte fusilado el 19 de julio de 1827 o sea cinco años después de su coronación así termina el efímero imperio de ocho meses y Lucas Salamán escribe al respecto que pues este es el ejemplo de lo que pasa con un hombre en su repentina exaltación y pronta caída y que pues nos da uno de los más poderosos ejemplos que la historia puede referir de la inconstancia del favor y aplauso popular hasta aquí el texto de Alamán pues en efecto cae el primer imperio pero no desaparece el monarquismo desde la insurgencia como vimos habían surgido los dos proyectos de nación el monárquico y el republicano primero se pensó en el monárquico y en mantenerle el trono a Fernando séptimo pero al venir la represión de los realistas y la muerte del síndico del ayuntamiento primo verdad pues va a venir las conspiraciones y la guerra de insurgencia que duró 11 años en plena guerra se dio pues ya el tránsito de la monarquía a la república en la primera constitución de México pero en la negociación de el fin de la guerra insurgente se regresó a la monarquía este es un caso muy importante que es distinto a lo que sucedió en Sudamérica aquí como habíamos dicho se dio un movimiento popular con todos los grupos sociales se liberó a los esclavos las castas y se transitó a la república en la insurgencia pero después la forma en la que se dio la negociación para el fin de la guerra insurgente retomó la idea de la monarquía esto no va a suceder en los países sudamericanos en donde se continuará ya con un régimen republicano y tras la caída del primer imperio como les decía el monarquismo prevaleció se consideró que Iturbide fracasó por ser un improvisado por lo que él mismo había escrito en el plan de Iguala cuando habla de que hay que traer a un monarca ya hecho y entonces qué es lo que se pensó pues en cada crisis de la república resurgía el monarquismo que cobra gran fuerza después de que Estados Unidos le quita a México más de la mitad de su territorio y en medio de la guerra civil de reforma se pacta la intervención francesa para el establecimiento del segundo imperio y será hasta la caída del segundo imperio cuando se resuelva la dicotomía monarquía o república triunfando la república federal y laica pues hasta aquí sería mi presentación y estaré gustosa de escuchar sus comentarios y sus preguntas muchísimas gracias doctora patricia galeana por esta magnífica conferencia yo creo que esto que ha dicho se refleja mucho en los comentarios estos comentarios que están divididos hay críticas este a favor en contra del imperio yo más bien te invitaría un poco a que los leyeras algunos ya han respondido la misma el mismo público por ejemplo el caso de la corona que donde quedó la corona que no eran coronas como en europa etcétera el mismo los mismos seguidores andan respondiendo estas cuestiones pero si se muestra esa como dijéramos no hay una unidad dijéramos hay una presencia fuerte a favor y en contra del imperio cosa que es muy interesante pero también hay algunos de los estudiantes profesores que nos siguen que lo que buscan es una una reconciliación es decir ante el pasado bueno yo creo que por ahí estarás viendo un poco los comentarios pues son muchísimas pero vamos a este a ver bueno aquí que no existieron las reuniones de la profesa no si existieron ahí si con mi querida amiga lupita pues no 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 coincido porque pues he visto muchas ella ha investigado mucho en los archivos de inglaterra pero yo había investigado mucho en los archivos de méxico pues viví seis años en lecumberri imagínense ustedes todos estos documentos y también este en el archivo de relaciones exteriores otros otro tiempo igual en los archivos de washington y este hay muchas pruebas de que sí existieron que porque se llamó en méxico y no anahuac fue discutido bueno en algún momento el nombre de imperio de iturbide es como están entrando tantos ya luego los pierdo bueno el nombre del congreso de la anahuac fue idea de carlos maría de bustamante y el que tengamos méxico con x y no con j es precisamente bueno esto fue de de teresa de mier es ir a las raíces del pueblo mexicano que son las culturas originarias y por esa razón pues se habló del congreso del anahuac y después se decidió que méxico lo escribíamos con x y no con j como los españoles pero no sé si irme hasta no bueno esto de que a quien le hacemos caso saben que a quien les enseñe los documentos no se queden con lo que digo yo ni con lo que dice lupita no vayan y vean por ustedes mismos los documentos y ahí en los documentos pues podemos cotejar la información de todo de todo esto y que otra cosa me voy hasta hasta atrás pues no sé si a ver si nos da tiempo y voy empezando ah no pero primero creo que nada más son las 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 asistencias las asistencias más bien es hacia el final daniel gutiérrez quiere comentar algo tú dices si si de viva voz este adelante adelante daniel prende tu micrófono muchísimas gracias doctora es un verdadero honor poder hacerle esta pregunta la sigo desde 2017 que la conocí cuando dirigí el INERM y pude estar en el ciclo de historia diplomática de México y hoy me llevo de nueva cuenta bueno muchas preguntas que me motivan a seguir estudiando este este proceso histórico que es de la consumación de la independencia y el efímero primer imperio y me llamó mucho la atención el leer bueno y escuchar de viva voz la crítica de Lucas Salamán al imperio de Iturbide si él es el padre del conservadurismo mexicano me llama mucho la atención que tenga esta crítica férrea respecto de de este periodo histórico mi pregunta es cuál es el motivo de que Lucas Salamán tuviera esta opinión y no sé si tenga que ver con el tema de los borbonistas y los republicanos muchas gracias y es un honor hacerle esta pregunta muchas gracias me da gusto que nos volvamos a encontrar bueno Alamán a mí me parece que es de los autores ya ven que tenemos a los testigos presenciales que escriben pues las primeras historias de la independencia de hecho el primero que escribe es Teresa de Mier precisamente y bueno y después pues las lecturas clásicas son Cerecero Alamán Zavala y Mora y Alamán en efecto es el líder del conservadurismo y por qué critica Iturbide bueno porque él coincide en que era un improvisado él por eso primero era estaba como en la república unitaria pero terminó como ustedes recordarán apoyando a la monarquía pero con un príncipe europeo porque estaba repitiendo pues prácticamente lo que el propio Iturbide escribió esto es muy interesante y se los voy a releer en el plan de Iguala escribe tal cual que hay que traer a Fernando VII y en su caso a los de su dinastía o de otra reinante inclusive abre la puerta para que si no sean borbones que sea otra reinante este es el artículo cuarto y que sean emperadores ya hechos o sea un monarca ya hecho para precaver los atentados funestos de la ambición entonces yo pues por eso les leí lo que decía Alamán Alamán dice que pues les causaba risa que ahora tuvieran que hablar de la familia de Iturbide como fueran pues una familia real cuando no lo era de acuerdo pues a las tradiciones de las monarquías europeas entonces por eso es que tanto Alamán como a Zavala les parece cómico les parece que era algo forzado que no que les costaba mucho trabajo aceptar a la gente entonces pues esa es la situación si era conservador pero no estuvo de acuerdo con que Iturbide él seguramente habría preferido que se mandara la comisión a Europa y que viniera un Borbón a gobernar por otra parte vi aquí pero ya se me perdió ah sí me dice Elizabeth que porque si lo del sacerdote que participó en la dirigencia del movimiento independentista no se reprodujo en Sudamérica no en Sudamérica haga de cuenta si aquí no hubiera existido Hidalgo y hubiera sido Allende el que encabezara el movimiento Allende no habría abolido la esclavitud tampoco habría suprimido las castas y habría pues querido como lo llegó a decirse lo propio Hidalgo quería organizar un ejército formal tener grandes batallas tomar la ciudad de México era otra visión muy distinta al de un cura ilustrado de pueblo que era lo que tenía Hidalgo hubo algunos otros curas que en Centroamérica también organizaron conspiraciones pero en Sudamérica van a ser los grandes militares criollos los que lleven a cabo el movimiento independentista y voy a bajar poquito a poco a ver si me encuentro otros que el parecido de Guerrero no pues es muy difícil hay mucha idealización lo que se sabe o sea de estos personajes inclusive de Hidalgo tenemos hay un dibujo que es el más parecido a Hidalgo que no se parece para nada a Hidalgo que nos han dado los artistas a lo largo del tiempo si se dice en la descripción de Alamán porque Alamán lo conoció a Hidalgo que tenía grandes entradas el cabello cano que era cargado de espaldas así dice textualmente pero pues no 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 podemos decir que se parezca y este bueno aquí son saludos vamos a ver si me encuentro otro el acto donde se corona como emperador debió generar el rechazo de la corona de España si bueno España quería no aceptó la independencia por eso los españoles se parapetaron se fortalecieron en San Juan de Ulú hasta 1825 hubo un intento de reconquista en 1829 que fue un fracaso y hasta después de que se murió Fernando séptimo en 1833 empezó la empezaron las negociaciones para el reconocimiento de la independencia y para firmar un tratado de paz entre México y España que se va a firmar en 1836 y sí que les sorprende lo que dicen Lucas Salamán y Zavala pues fueron testigos presenciales y están diciendo a mí me parece que es muy valioso su testimonio porque además les estoy dando a un liberal y a un conservador y los dos coinciden ese era el sentir de la sociedad de la época que bueno ya las cuestiones gracias a Jacobo bueno lo de sus bienes en eso ya no me meto agradezco pues los saludos desde Puebla la Universidad de Puebla allá que te extrañan mucho que ojalá que vuelvas pronto sí con gusto sí y bueno aquí están hablando de otros textos de colegas extranjeros que sí me parece muy bien hay que leer extranjeros pero hay que leer también a los mexicanos porque este a veces me parece mal que en una conferencia si no se cita a fuentes extranjeras pareciera que que no es lo suficientemente importante la conferencia o la la exposición que es arenal ah así este hemos participado en varias cosas con Jaime del Arenal y sí él se ha dedicado a estudiar mucho no sé si ves alguna otra pregunta Manuel que tú me yo creo que con esto concluiríamos verdad de esta tan interesante y sobre todo como siempre comentamos estas conferencias estas clases sirven para que cada quien después forme su propio criterio y se vaya a las fuentes verdad que lea que lea lo que se ha escrito para que cada quien pueda tener una una opinión o finalmente una convicción de lo que ha sucedido siempre viendo los documentos como dice la doctora porque si no nos quedamos con lo que se ha dicho y se ha repetido y que finalmente pues va quedando como una verdad y uno ve los documentos y pues no se sostiene ¿no? Sí a mí eso me interesa muchísimo y fíjense que no solamente los documentos de los personajes en este caso pues lo que escribió el propio Iturbide lo que escribieron los testigos presenciales de su época sobre él sino también los documentos porque después se cita al plan de Iguala pero nunca se ha leído el plan de Iguala o se cita al reglamento del imperio pero no se han leído sus artículos entonces bueno ahí también eso me parece muy importante este que se haga y aquí me encontré otra pregunta que si Iturbide realmente pensó recuperar el poder que si no le informaron de la situación real pues no fue o fue mal informado y creyó que podía recuperar hay ahí hay divergencias hay quienes dicen que no tenía conocimiento que lo habían declarado fuera de la ley otros sí luego hablan se me pasan porque los paso son muy rápido no sé hay otro de Guerrero a que fue un hombre es un hombre muy interesante también tiene como ustedes saben un fin trágico en fin este son muchos los este otros comentarios que pues tal vez nos llevaría otra otra hora contestarlos todos exactamente pues nuevamente muchísimas gracias esperamos tenerte otra vez con nosotros doctora Patricia Galeana porque siempre nos enriqueces mucho y a nombre del centro de estudios particularmente te damos las gracias y en espera de saludarte personalmente también uno de estos días mira Daniel te manda flores y te manda muchos besos y demás así que gracias Javier que gusto Daniel Daniel perdón Daniel sí que está en Escocia por cierto o sea ya está más desvelado que otra cosa pero bueno muy bien pues gracias Daniel bueno pues gracias a todos y pues con esta conferencia concluimos este pequeño ciclo sobre Agustín de Iturbide y ya anunciaremos nuestro próximo nuestro próximo curso muchos comentarios que sigamos con la historia nuevo hispana con la independencia pues sí vamos a seguir sobre ese tema que el centro de estudios ha centrado mucho en estos temas pero que despiertan un gran interés pues nos vemos pronto Patricia nuevamente muchas gracias y muchos aplausos por parte de todo el público que te está que te está viendo que no se despegaron así que bueno muchas gracias pues a todos y a todas y este a que esto les lleve a hacer lecturas de este periodo ¿verdad? exactamente claro que sí muchas gracias gracias Manuel un abrazo a ti hasta luego hasta pronto un abrazo Gracias por ver el video